¿Qué tal Erick? Muy buenas noches. Buenas noches Javier, un placer como siempre estar en tu programa. Bueno, da la impresión de que las tendencias se van consolidando, ¿no? La izquierda retrocede y la derecha sigue avanzando. Evidentemente, como bien has dicho en esta introducción al tema, lo que está ocurriendo es sin duda un estrepitoso fracaso de la izquierda a nivel estatal, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en las elecciones hasta ahora, en las últimas elecciones regionales, ¿no? Las de Andalucía, las de Castilla y León, ¿no? Donde desciende la izquierda, pero es evidente que lo que falta es ver una derrota, una derrota, ¿no?, de la izquierda, como se está ya percibiendo. Y por eso, como ya te dije anteriormente, en la última vez que salí, el Partido Socialista está ahora mismo en una situación crítica y es por ello que ha optado por hacer estos últimos paquetes de medidas, ¿no?, que bien estabas diciendo, que lo que buscan es copiar el programa de Podemos, algunas de las propuestas de Podemos, para arrastrar ese voto, digamos, más radical de la izquierda y, por lo tanto, intentar salvar los muebles del Partido Socialista que, como hemos visto ya solo en las últimas horas, pues ha costado la dimisión, ya, bueno, ha dimitido a Adriana Alastra, ha habido otra dimisión también en Almería de otro dirigente socialista. Lógicamente tiene que, aunque por más que hayan puesto excusas, tiene que ver la situación política. Y vemos realmente un PSOE realmente con una crisis interna y por eso intenta salvar los muebles con medidas populistas, ¿no?, como que queden muy bien en titulares, como una paga de 200 euros, que realmente, pues se puede beneficiar muy poca gente, porque no es como una bajada de impuestos que realmente beneficia a una inmensa mayoría de españoles, sino una paga, pues, con unos requisitos muy concretos y que es algo que son medidas que tiene Podemos, ¿no? Existe una fuga de votos de 800.000 votantes del PSOE que se van al Partido Popular. Eso podría tener hasta cierta lógica, pero ¿qué te parece que 120.000 se vayan a Vox? Sí, bueno, Vox, a ver, Vox yo creo que sigue creciendo. Es cierto que ya no crece a la velocidad que estaba creciendo, porque el Partido Popular está cogiendo otra vez fuerza y está subiendo bastante las encuestas, como se está viendo con el efecto Feijó, ¿no?, porque es así como se reflejan las encuestas. Pero, lógicamente, todavía Vox sigue subiendo en escaños en las últimas elecciones, lo hemos visto. Es decir, se mantiene a lanza y lo que indica es que realmente va a ser un partido, ¿no?, un partido nuclear para ese futuro gobierno si realmente quiere el Partido Popular seguir una alternativa, ¿no?, al Partido Socialista, porque no tiene otra opción. Es decir, el Partido Popular necesita a Vox, como también Vox, si quiere realmente buscar una alternativa para España, necesita al PP. El que parece claramente sentenciado, Erick, es Ciudadanos, ¿no?, que probablemente desaparezcan las próximas generales. Sí, Ciudadanos está en una situación crítica, es así. Lo indican todas las encuestas, realmente donde el único futuro que le veo yo y por mi experiencia a día de hoy es en Cataluña, porque se mantiene con un cierto poder, pero en la mayoría de las partes de España está, bueno, ya lo dicen todas las encuestas, que va a desaparecer, es decir, y basta ver el ambiente en las calles, ¿no?, pero en Cataluña sí que es cierto que todavía se mantiene con un cierto equilibrio. Es cierto que ahora están saliendo otros partidos, como sabes, pues como Valens, otros partidos a nivel catalán, pero eso ya a nivel local, ¿no?, que le están quitando voto, pero es el único sitio donde realmente Ciudadanos puede, digamos, arrascar algo, ¿no? ¿Crees que la derecha seguirá creciendo de cara a las próximas generales? Sí, sí, va a seguir creciendo porque la situación además va a empeorar muchísimo más en septiembre. También es otra de las noticias de la semana, los informes que están saliendo de Bruselas, del FMI y de diferentes organismos respecto a la economía española, y todo indica que va a haber un aumento de la inflación todavía más, todavía se va a disparar más, o sea, es decir, los precios van a seguir subiendo en los supermercados y eso también va a hacer que todavía el cabreo, ¿no?, por decirlo de alguna manera coloquial, el cabreo de la sociedad, pues siga aumentando y quieran una alternativa a este gobierno que realmente no busca medidas a largo plazo, ni a medio ni a largo plazo, para atajar esta situación crítica económica y política y social. Pues veremos qué es lo que ocurre. Erick Encinas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Hasta luego. Don Fernando.